Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva, estamos acá platicando con la señora Supervisoras del hogar Cabecitas de Algodón, que hemos visto también imágenes de cómo estas personas son atendidas. Ahora yo quisiera concentrar en este día del cariño, doña Audelia, hemos visto cómo ustedes les apoyan con medicina, con tratamientos, pero ¿cuál cree usted que es el toque más importante que estos ancianitos reciben cuando están con ustedes ahí? Pues la verdad que es el amor y la paciencia, el cariño y dedicación hacia ellos, porque la verdad es que ellos sienten el amor positivo en el cual cuando uno los atiende, porque la realidad es que ellos vuelven a ser niños nuevamente, necesitan de un cariño, de un amor, quien pues ellos ya no lo tienen de parte carnal, pero la tenemos espiritualmente, en el cual nosotros se lo brindamos a ellos a día. Yo creo que ese es el punto importante, ¿verdad? Porque estas personas abandonadas, muchas de ellas, ustedes las recogen en las calles, yo creo que lo que más buscan es ese sentimiento tan especial. ¿Reciben muchas visitas ellos allá? Pues la visita que allá se recibe es visita así en particular, ¿verdad? Que llegan a compartir con ellos quizás de un colegio, una universidad o personas así en particular, una familia que va a compartir con ellos, ¿verdad? Una refacción, un almuerzo o algo así. Claro, porque esa es la parte importante y fundamental. Yo creo que las felicitamos por esta labor que están haciendo. La gente que nos oye y nos escucha seguramente estará pensando en ver cómo hace para poder apoyarlas más. Y en esa parte de las visitas, yo quiero contarles de a unos visitantes muy especiales que también están contribuyendo con su cariño a visitar a gentes que lo necesitan. Todos podemos dar un gran cariño a estos niños y a estos ancianos, pero verdaderamente hay alguien que puede dar este cariño de una forma muy importante, el mejor amigo del hombre. Y aquí quiero que ustedes conozcan a las personas que me acompañan, Rosario Barrios y a la licenciada Miriam Cruz de Michelena. Ellas son directora de las mascotas terapeutas y evaluadora y colaboradora. Y particularmente quiero que conozcan a Canela, a Odi y a Snoopy. Ellas pertenecen a la Asociación de Mascotas Terapeutas. Estos pequeños animalitos que verdaderamente llevan cariño, llevan sensación de calor a muchos niños y a muchos ancianos. Rosario, bienvenida a nuestro programa Acción Positiva en el Día del Cariño. Cuéntenos cómo estas mascotas son capaces de llevar ese cariño a los niños y a los ancianos. Bueno, lo principal es que a un perro no juzga. A un perro no le importa si el niño tiene cáncer, si el niño entró porque se quebró un brazo o simplemente porque tiene un catarro. Al perro le da amor parejo, ¿verdad? A niños y a los padres de familia y también a los ancianos. Entonces ellos van a generar una acción terapéutica sobre los pacientes a través de jugar con el paciente, dejarse acariciar por ellos, de darle un pedacito de comida al perro, ¿verdad? Es una terapia de contacto. Y por ejemplo, licenciada, es interesante, pero ¿a qué lugares visitan ustedes? Porque hemos hablado de niños, de ancianos. ¿En qué lugares ustedes pueden o están asistiendo actualmente? Estamos asistiendo actualmente al Hospital Roosevelt, al Hospital San Juan de Dios, a UNOP, de oncología pediátrica, ¿verdad? En este caso tenemos casa Santo Domingo, que es de ancianos, las casas masonas y tenemos también lo que es el albergue San Vicente y funda bien en San Cristóbal. Bueno, naturalmente todos sabemos del afecto que existe entre el perro y el ser humano, ¿no? Y cómo esto ha sido histórico y atávico y todo ha sucedido así. Pero estas mascotas, por ejemplo, Canela, que está aquí comiendo algo para mantenerse, ¿cómo aprenden ellos, aparte de su vocación natural? ¿Tienen un entrenamiento en particular, Rosario? Cuéntenos, por favor. Tienen que tener un entrenamiento básico, que es el sentado, ¿verdad? El echado y caminar con correa. En el programa no utilizamos sistemas en negativo, los perros se entrenan a través de un sistema que se denomina clica y en positivo, ¿verdad? Sin castigo, lo que favorece que el voluntario y su perro generen un vínculo bien fuerte y ese vínculo es principal. Y ella viene aquí a saludar. Sí, viene a saludar acá. Ese vínculo es principal cuando uno está en el hospital, porque uno debe conocer a su perro. Y, por ejemplo, ¿hay algún lugar especial donde se entrenan estos perritos para ellos? Claro que sí. Ahorita, en la actualidad, nos reunimos en el parqueo del hospital San Juan de Dios. Ahí nos permiten que estemos los domingos en la mañana, en el curso de las 9 de la mañana a las 12, nos reunimos los grupos y entramos en un proceso de entrenamiento. Por lo menos ahorita vamos terminando el grupo de entrenamiento y próximamente, a principios de mayo, iniciamos de nuevo con el nuevo grupo. Bueno, los voluntarios que quieran ingresar. Y todo esto son gente que lleva a su mascota, lleva a su perrito y se les puede entrenar libremente. Nosotros le decimos a las personas que cualquier perro puede ingresar a ser voluntario. Se ingresan allá y se les da, a ellos se les enseña, a ellos se les enseña, a los voluntarios a que ellos mismos se entrenen a sus mascotas. Debe ser muy lindo verdaderamente esa relación o esa expresión que tiene un niño, que tiene un anciano cuando recibe este tipo de visitas. Es maravilloso, nosotros tuvimos la experiencia, una experiencia muy linda, ¿no? Hace mucho con los niños de Fundal. Tuvimos la invitación a participar en un evento con los niños de Fundal y había un chiquito, fue una experiencia que me impresionó mucho, un chiquito que sus papás nos decían, él es autista, pero nos decían los papás que nunca habían logrado que el niño saliera de su autismo. Lo han tenido en tratamientos enormes y no habían logrado que este niño avanzara. Ese día llegamos con Snoopy, con los dos, ¿verdad? Pero Snoopy fue el que lo logró. Le acercamos a Snoopy, el niño se acercó y le empezó a cari... le pusimos la mano sobre Snoopy y él no movía la cabeza, ¿verdad? No movía la cabeza nada, sino que encerrado en sí mismo, le empezó y empezó a tocarlo. Empezó a tocarlo sin vernos y sin ver a los papás. Y los papás viendo qué pasaba, porque en su vida habían visto que el niño reaccionara. En ese momento el chiquito medio levantó la cabeza y nosotros le decíamos, se llama Snoopy. Y ahí logró reaccionar. Nupi dijo, Nupi. En ese momento tomó la correa y empezó a caminar. Desde luego nosotros a la par de él, pero él mismo, mira, el papá se puso a llorar y nos dijo que en su vida había visto actuar a su niño de esa manera. Es una reacción impresionante. Es una reacción impresionante. Mire, yo creo que hemos visto nosotros ese ejemplo de cómo pues estas mascotas se unen también a aquellos seres humanos que contribuyen e ir a visitar a estos niños de ancianos. En el Día del Cariño todos podemos dar cariño, todos podemos dar lo mejor de nuestro corazón. Yo les cuento que recientemente estuve en el municipio de Pachalún y ahí estuve con los niños de la escuela y vi el otro amor que todavía tenemos pendiente de hablar y es el amor a la patria, ese amor a Guatemala. A los niños, a los ancianos, a los grandes, como las mascotas, como los seres humanos. Pero por ejemplo, me conmovió ver a los niños en Pachalún cuando verdaderamente estos niños pues ven a su bandera, le cantan a su patria y verdaderamente le proyectamos a Guatemala lo mucho que lo queremos. El Día del Cariño no es únicamente para los seres humanos, es también para un animal que quiere, es también para la patria que principalmente es lo que los guatemaltecos queremos que salga adelante. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y esperamos seguir haciendo este tipo de programas en los cuales veamos como todos los guatemaltecos ponemos amor por nuestros semejantes y por nuestro país. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Gracias. Gracias.